Música Llegó a los 11 años a San Carlos de Apoquindo, debutó en noviembre del 2012 y su nombre ya está consolidado en el plantel del actual campeón. Acompañamos en un día de entrenamiento a Fabián Manzano. Música La entrevista cruzada es presentada por Arcox www.arcox.cl Arcox, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Música He crecido con estos colores en el pecho y siempre defenderé esta camiseta con orgullo. Soy Fabián Manzano y esta es parte de mi vida en Imperio Cruzado. Música Hola, soy Fabián Manzano y los quiero invitar a un día conmigo. Ahora nos vamos a entrenamiento. Se me quedó el bolso, espérate. Pensé que era igual, está la verdad. Hola, soy Fabián Manzano y quiero invitarlo a un día normal conmigo. Ahora vamos camino a entrenamiento. Comienza un nuevo día en la vida de Fabián Manzano. Y como casi todas las mañanas, se dirige a San Carlos de Apoquindo, sin antes contarnos sobre su familia y sus orígenes en San Esteban. Muchas fiestas familiares. Son aclaradas o no? Sí, demasiado, demasiado. Yo cuando voy los fines de semana es fijo un asado, fijo. Y si estoy dos días, son dos días asado. Y si estoy tres, el tercero comemos lo que sobró. Entonces somos mucho de familia y de asado. ¿Todo allá de San Esteban? Todo de San Esteban, del sector del cariño agotado, que se llama. Ha salido harta, ahora sobre todo en varios programas culturales que hay en la televisión abierta, el sector del cariño agotado. Por su historia, con el ejército y todo eso. ¿Desde cuánto te viniste a San Esteban? A Santiago a vivir a los 16 años. ¿Hasta en eso? Viajaba, todos los días. Viajaba de los Andes a San Carlos. Me vine a los 16 y ahí me estuve en la residencia hasta los 20. ¿Qué más se echaba de menos? Cuando yo estaba en la residencia, lo que echaba de menos era el diario vivir. O sea, por ejemplo, llegar del colegio, que llegaba el papá del trabajo, mi mamá del trabajo, y que nos juntábamos en la hora de 11 y eso. Tener que salir del cariño agotado a una ciudad más grande no fue impedimento para que el Fabi pudiera entrenar con la franja. En un principio eran menos días de entrenamiento. Ya conforme pasaban los años e iba avanzando de división, ahí van subiendo la cantidad de entrenamiento. Por ejemplo, entrenábamos a las 5, me retiraba a las 12 del colegio, iba a la casa, almorzaba. De ahí yo, porque San Estrías queda al interior de una comuna de la provincia de Los Andes. Entonces ahí tenía que ir a Los Andes, viajar a Los Andes, y ahí tomar el bus. Tomaba el bus, me bajaba, llegaba a Los Héroes el bus, y ahí tomaba el metro hasta, en un principio hasta escuela militar, que llegaba hasta ahí el metro antes. Y ahí tomaba la micro. Después volvía y llegaba como a las 11, 11 y media a mi casa. Y a veces llegaba a hacer tareas, y quedaba raja, raja. Y al otro día al colegio, no. Entonces ese periodo fue duro, fue agotador, porque, bueno, venía, volvía, venía, volvía, estaba dos días acá, venía al colegio de horas. En ese sentido, el colegio donde estudiaba yo, y el Liceo de San Estrán, me ayudó, me ayudó harto. Así que siempre se les va a estar agradecido. Esfuerzo y sacrificio de él y sus padres, Fernando e Ivonne, para que nuestro volante cumpliera su sueño. Al principio no debía hacer sacrificio, o sea, lo hacía más mi papá, mi mamá, mi hermano, directa o indirectamente. O sea, directamente siempre era más mi papá el que me acompañaba, y él trabajaba por turno. Y había veces que yo tenía que venir, no sé, por el sábado, y estar acá a las 10 de la mañana, y él salía a las 6 de la mañana del trabajo, y saliendo del trabajo, muchas veces, yo lo iba a esperar con mi mamá saliendo del trabajo, y nos veníamos para Santiago, y él había trabajado toda la noche, sin dormir, me acompañaba. Y por no pagar otro pasaje, me traían las piernas, y se aguantaba todo el viaje en las piernas, de ida, de vuelta. Entonces el sacrificio en ese momento, lo hacía más a él, directamente. Mi mamá, mi hermano, lo hacían indirectamente, porque tenían que dejar muchas cosas de lado, económicamente, o comprarse cosas, porque en ese momento se necesitaba la plata para ver los viajes. Llegamos. Son 10 para las 9, y ahora vamos camino al entrenamiento, a ver que no tiene preparado el profesor. Pasar por San Carlos parece algo muy rutinario, pero nada hubiese sido lo mismo, sin su amigo y compañero, Guillermo Maripán. Desde que llegué, siempre fue mi partner, desde los 11 años. De hecho, su familia, la siento como parte de mi familia acá en Santiago. Ellos me recibieron siempre, él me iba a quedar siempre a su casa. Hubo veces que me quedaba los fines de semana acá, cuando era más chico, y pedía permiso y me quedaba en la casa de ellos, los fines de semana. Salíamos. Me acuerdo una vez que jugamos tenis, y el buen me dijo, no, yo soy buenísimo, de hecho, tengo un amigo que juega tenis, y le gano. Y dije, chupucha, esto me va a volar la raja. Fuimos a jugar yo cuando pasaba la malla. 6-1, 6-2, y después me gané 6-4, y le gané, era malísimo, malísimo. Y después, a los años, me dijo, bueno, si yo nunca había jugado tenis, me decía. Bueno, ahora llegamos a San Carlos, voy a entrar al camarín, y me voy a cambiar ropa para entrenar, así que ahí nos vemos después en el entrenamiento. Dejaremos a Fabián para que entrene con el plantel, ya que luego, nos llevará a un lugar muy especial para él. Bueno, ahora vamos a pasar a la residencia, a la Casa Cruzada, lugar donde viví 4 años, llegué cuando tenía 16 años, donde pasé buenos momentos, y también algunos muy tristes. Estando en la Casa Cruzada, Fabián logró subir y vivir sus primeras experiencias junto a los adultos del plantel. Fabián, bueno, te tocó compartir con una generación bastante especial de Católica, que ha logrado mucho llegar al primer equipo, mucho, bueno, de hecho, ser campeón en la XIX. ¿Qué se siente ahora vivir acá dentro de Católica y también ser campeón con este equipo que ha sido tu equipo de toda la vida? Sí, sí. A mí me tocó muy joven, cuando tenía 19 años, tener la posibilidad de jugar en la final contra O'Higgins, y la perdimos, y ese fue un golpe duro. Fue duro, yo estaba en la residencia, de hecho, después de la final me tuve que ir para acá, y el otro día entrenábamos porque teníamos liguillas, pero fue duro, fue duro porque en momentos así uno es cuando más necesita la familia y todo eso, yo me tuve que ir para acá y comérmela solito. Ese dolor de la pérdida del campeonato se pasaba con otro campeonato, o sea, era la única forma de suplir ese dolor y afortunadamente me tocó ahora salir campeón y curar esa herida. Fue un sueño porque compartía con jugadores que como yo vivía en la residencia me tocaba ser pelotero, pelotero, camillero, entonces era verlos jugar a estadio lleno, jugadores, con mucha experiencia que a uno le gustaría compartir con ellos y de un momento a otro me tocó entrar en ese camarín. Ahí va Fabián Manzano a quien conocimos en la Copa Sub-17 de la Universidad Católica. Que tiene mucho talento. Cuando uno sube obviamente tiene la gana de jugar todo, pero la realidad es distinta, es distinta, o sea, uno viene recién subiendo y todo a lo que me aspira a entrar en las citaciones, entrar en algún par de partidos y todo eso. En mi caso yo era conciente de eso, pero se dio todo lo contrario. El profe Martín me utilizó muchos partidos, mucho más de lo que yo pensaba. Por eso te digo, yo pensaba, no sé, entrar en la citación en uno, dos, tres partidos. Y me tocó jugar mucho, me tocó jugar mucho y partidos claves. Y siempre voy a estar agradecido de ese cuerpo técnico que confió mucho en mí y en mis compañeros también, que me ayudaron mucho, mucho, porque yo era muy joven, tenía 19 años recién subiendo el plantel y me ayudaron mucho en ese sentido. En la 6, en la 6 que es la última, que casi como por tradición, es como la última pieza previa al salto del plantel. Ahí sí. Claro, por ejemplo, en esta pieza estuvo en Sandía, bueno, que ahora en Sorroco, en ese tiempo era en Sandía, estuvo Felipe Gutiérrez, se me escapa alguno más, Diego Paso, que siempre esta pieza era el que se suponía que de aquí ya se iba. Una pieza que reúne recuerdos imborrables para Fabián, momentos felices y otros muy duros en su carrera. El momento que me dijeron que tenía 20 centímetros de garro fue muy difícil, o sea, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lloré como un niño, lloré como un niño. Lloro muy pocas veces, muy pocas veces, pero esa vez lloré mucho, lloré mucho. Pensaba que ningún club me iba a querer porque, ¿quién va a querer un jugador de garrajo de 20 centímetros? Generalmente, cuando uno va a otro club o cosas así, piden el historial médico y todo ese tipo de cosas. Entonces pensé mucho en eso, mucho en eso, pero gracias a Dios tuve una familia detrás, mi novia y amigos, amigos. En ese caso fueron Diego Roja y Guillermo Maripán que estuvieron conmigo siempre, siempre me estuvieron ahí levantando y todo eso. Claro, es que sin la preocupación de tus amigos y familia, la lucha se hace más difícil. Pero Fabián está consciente de quienes están ahí. A mí siempre me ha importado mucho mi familia, entonces hubo un momento que ya más por sacrificio personal sino que lo hacía por el sacrificio de mi familia. Siempre que veníamos con mi papá y hacía un gol, se lo dedicaba a él, te debo menos, le decía, por lo que gastaba, te debo menos, te debo menos, le decía. Siempre me preguntaba cómo terminaban los partidos, a veces me decía ¿estás cansado? Y yo decía no papá, no estoy cansado y me retaba, me decía pero cómo no vas a estar cansado, si viene a jugar, tiene que volver muerto. Alguna vez le habré mentido ahí para que no me retara de que sí estaba cansado y no lo estaba. Siempre fue muy exigente, muy objetivo con su crítica, nunca fue como papá muy hincha sino que siempre trataba de ser muy, muy objetivo, muy objetivo y eso me ayudó mucho, siempre me ayudó a ver la realidad y cuando salimos campeones me acerqué yo ahí al Blojota donde se ponen ellos y la abrazo y le digo que ya no te debo nada y fue un momento lindo, fue un momento lindo porque es como la consagración de toda la etapa que vivimos, o sea, desde los 11 años hasta los 22 que tenía cuando salimos campeones. Es como el cierre de un ciclo y decir lo logré, o sea, para todo lo que luché en mi infancia, para todo lo que luchó en mi familia lo conseguí, todos los sacrificios y todo vale la pena y si tuviera que hacerlo diez mil veces más lo voy a hacer, incluso sin salir campeón, o sea, ver a mi familia unida todos los partidos cuando venían a verme, ver los sacrificios que hacía uno por el otro y las vueltas de mano también dentro de la misma familia es algo que se valora mucho. Pasé por muchos obstáculos para llegar aquí, tuve mi revancha y cumplí mi sueño de ser campeón. Soy Fabián Manzano y seguiré escribiendo mi historia en el Imperio Cruzado. La entrevista cruzada fue presentada por Arcox www.arcox.cl y Gracias por ver el video.